Un importante dato que nos ayuda a comprender que las adicciones o que la adicción no tiene solamente un componente lúdico de diversión, etc. Es decir, que en la estimulación, en el proceso aprendido entre el estímulo y la decisión está el sujeto. Si entendemos la adicción solamente el vicio, el baile, la rumba, la discoteca, el salir, el disfrutar, la diversión, que es solo una parte muy reducida de la adicción, entenderíamos que en la pandemia, cuando todos estuvimos confinados, no podemos salir, no podemos hacer fiestas, no podemos realmente aumentar el consumo de drogas, ¿cierto? Sin embargo, las adicciones aumentaron durante la pandemia. El teléfono de ayuda, como sabemos por este tipo de datos, aumentaron en un momento en el que nos aislaron. Es decir, la adicción no tiene que ver solamente con la discoteca, la diversión o el mundo de la noche, sino con un proceso aprendido. Y la estimulación puede venir de muy diversas partes porque es un acto límbico, neuronal, la estimulación directa o indirecta. Se pueden producir y de hecho aumentaron sobre todo aquellas que tienen que ver con la tecnología. Importante dato para reflexionar sobre la educación en adicción.